¿Qué tal? Muy buenos días, son ya las 6 de la mañana con 32 minutos. Ya estamos de vuelta con toda la información del pronóstico del tiempo. ¿Para qué se prepare? Para que vaya planeando muy bien sus actividades que no lo sorprendan las lluvias. Hoy nuevamente existe la probabilidad de que se presenten en el área metropolitana. Vámonos a detalle. Esta mañana la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey está variando entre los 24 y los 25 grados. El viento a 2 kilómetros por hora y la humedad la tenemos en el 84% mientras que la presión atmosférica reporta 1.012 milibares. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Lo que ya le comentaba, la posibilidad de precipitación a lo largo de esta jornada. El pronóstico de lluvia es de un 50% lluvia que nuevamente vendrá acompañada de actividad eléctrica. La temperatura máxima reportará los 32 grados y por la noche el valor descenderá a los 26 grados. Para los próximos cuatro días seguiremos con condiciones de nubosidad y lluvia. Tenemos alrededor de un 50% de probabilidad de precipitación para jueves, viernes, sábado y domingo. Lluvia que viene nuevamente acompañada de actividad eléctrica. Las temperaturas máximas disminuyen ligeramente. Poco a poco se va yendo el calor acá en nuestra ciudad. Vemos valores máximos de 31 hasta caer a los 30 grados como máximas. Y mínimas que permanecen estables en valores entre los 21 y los 22 grados. En la imagen de radar que le muestro a continuación, vemos a la onda tropical 35, bastante activa sobre Oaxaca, avanza hacia el oeste y genera lluvias en sectores del occidente, sur, sureste y en el centro del país. Tenemos también al otro extremo a Olivia como categoría 3, cada vez más distante del territorio mexicano. No representa ningún riesgo para nuestro país. Y la tormenta tropical Gordon ya se encuentra en los límites de Alabama, ingresando a Alabama, generando por supuesto gran cantidad de precipitación para los Estados Unidos. Llega como tormenta tropical esta mañana. Vemos el aporte de humedad que viene del Golfo de México, como provoca lluvias para sectores del noreste y para el litoral del Golfo de México. Y por supuesto condiciones de nubosidad dominando en gran parte de la República Mexicana. Vean nada más condiciones de nubosidad en gran parte del país. Condiciones de lluvia en algunos sectores. En el noroeste, parte del occidente, sobre todo en el sur y sureste de la República debido a esta onda tropical bastante activa que es la onda tropical 35. Vámonos ahora a conocer a detalle las temperaturas mínimas y máximas junto con la condición de cielo en las diferentes ciudades. Por ejemplo, en el noroeste, en Hermosillo, Sonora, la temperatura máxima hoy llega a los 40 grados con un cielo despejado. Tenemos condiciones de lluvia para Chihuahua y la máxima llegando a los 25 grados Celsius. En Mazatlán, 33 grados con escasa nubosidad. Condiciones de lluvia en la Ciudad de México, en Veracruz, en Acapulco, en Oaxaca, en Puerto Vallarta, en Guadalajara mayormente nublado. Las temperaturas máximas, por ejemplo, en la Ciudad de México llegamos a 24, Veracruz con 31, Oaxaca con 26 y en Guadalajara los 28 grados Celsius marcará la máxima. En la península de Yucatán, que es lo que tenemos, Mérida y Cacún, condiciones de nubosidad, Campeche, posibilidad de lluvia y máxima de 33. En Tuxtla, Gutiérrez, la máxima llega a 31 grados, también con alta posibilidad de precipitación. Matamoros y Nuevo Laredo, al igual que en Saltillo y en Torreón, alto el pronóstico de lluvia. En Ciudad Victoria llegaremos a 34 grados y en Tampico, la máxima se espera llega a los 32 grados con un cielo medio nublado. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 34 minutos. En la siguiente fase lunar, una luna nueva quedará a cambio el domingo, este domingo 9 de septiembre, a la 1 de la tarde con un minuto. Hasta aquí con el reporte completo del pronóstico del tiempo, vuelvo más adelante con más detalles. No le cambie, muy buenos días.